¿Qué es la escuela de fútbol del Politécnico? Me llamaron a la selección Antioquia, varios clubes se interesaron, primero fue en Vigado y después en Medellín para que yo me fuera a las divisiones menores, pero bueno, ya Nilsson, Neyron, Carlos, muchos entrenadores que yo estuve acá me decían que tuviera paciencia, que me fuera formando acá porque lo bueno del Politécnico es que te forma como deportista y te forma como persona, una persona íntegra, entonces esos fueron los consejos que yo me dieron y bueno, yo cuando llegué ya al Medellín, ya iba una persona muy madura con 15 años, entonces ahí tuve la posibilidad de tener esa disciplina y hacer las cosas bien en las divisiones menores y a los 18 años de estar debutando en el fútbol profesional, debuté en Neiva, bueno, ya en el 2002, a los dos años de estar jugando fútbol profesional, quedé campeón en el 2002, después en el 2004 con Medellín, después en el 2009, entonces ese fue mi paso para el Medellín, un paso muy destacado donde pudimos ganar varios títulos y quedar en el corazón del hinchado el Medellín, la verdad que estoy muy contento de estar acá y sobre todo pues lo que yo le digo a los chicos, acá hay que tener sentido de pertenencia por el Politécnico, entonces eso está por encima de todo, yo les digo, uno puede tener un partido malo, pero siempre tiene que tratar de hacer las cosas bien, de tener una buena actitud, ante todo y como les dije, sentido de pertenencia y los que hacemos parte de los cuerpos técnicos de acá a las categorías de las escuelas del Politécnico, todos sentimos mucho sentido de pertenencia por la institución porque hemos estudiado acá, hemos hecho parte de las escuelas de fútbol como jugador, entonces eso es lo que le imprimimos a los chicos que en este momento están, considero al Politécnico como mi casa, porque acá me he formado, me formé cuando llegué de Valle Solano, fueron mis primeros pasos acá en lo deportivo, también en cuanto a irme formando como persona, pero siempre tenía al Politécnico en mente, siempre venía a saludar a Nilsson, a Neyron, a todos los profes, a Carlos Jaime, a todos los que, los que, los profes que iban llegando, y siempre tenía en mente de que cuando terminara mi carrera como futbolista profesional, iba a venir a estudiar profesional en deporte, para enfocarme en lo administrativo, bueno, y ya estoy aquí estudiando, estamos en el sexto semestre, ya empecé a ser parte del cuerpo técnico de las escuelas de fútbol de acá, del Politécnico, y verdad que muy contento, porque el Politécnico yo lo considero como mi casa, y estoy feliz, feliz de estar acá, el Politécnico, siempre uno respira deporte, siempre uno respira un buen ambiente, incluso uno termina clases y se queda uno hablando con los compañeros, esta es como la segunda casa, la segunda casa del Politécnico, porque nos mantenemos casi todo el día acá. Hola, les habla César Baloyes y yo amo al Poli.